Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un 24 horas sin tecnología. Para eso vamos a necesitar un experto, mi abuelito. Porque cuando él era chiquito no tenía tecnología. Vamos a ver cómo le hacía para entretenerse. Este es mi abuelito. No, no. No, no. Cuando tú eras chiquito, ¿te entretenías con tabletas y videojuegos? No, había muchos juegos pero no había tabletas ni videojuegos. Es más, no había celulares. Los teléfonos eran parecidos a este. Pero este era un teléfono moderno porque le decíamos teléfono automático. Lo que podías marcar así. Cuando estabas más chico, tenías que tomar el teléfono y te decían, te contestaba una operadora y le decías el número al que querías hablar. Por ejemplo, el número de mi abuelito era el 230. Le decían 230 y me comunicaba para allá. Pues el de mi casa de mi papá era el 468. Pero después salieron los teléfonos automáticos y ya marcabas así. Colgabas y marcabas de esta manera. Pero antes de que hubiera teléfonos eléctricos, puedo decir algo así, hace 150 años, había otro tipo de teléfonos. Cuando nosotros jugábamos, hacíamos un teléfono que no necesitaba electricidad. ¿Cómo? Te voy a enseñar y vamos a hacer uno. ¿Ok? Mira, Sofía, para hacer un teléfono de juguete, lo que necesitábamos era dos latas. Dos latas de este tamaño más o menos. Pueden ser más chicas o más grandes. Les haces un hoyo en el medio y le metes un mecatito. De preferencia, uno de algodón un poquito más grueso que este. Lo metes y le haces un nudo por un lado para que quede así. Cuando vas a hablar, lo estiras. Debe de quedar estirado y puedes hablar lejos. Entonces, lo puedes probar, hablas por aquí y escuchas por acá. Y de esa manera, puedes poner uno en tu casita, puedes jugar con tus amigas y se pueden comunicar. Vamos a probarlo, no, no. Ok. Listo, ya vamos a probarlo. Lo voy a probar con mi abuelita. Tita, Tita, ¿me escuchas? La idea del teléfono está genial. Vamos a ver qué otra idea podemos hacer para el 24 horas sin tecnología. Los tiempos, ¿cómo eran tus juguetes? Ah, había muchos juguetes muy parecidos a los de ahora. Les voy a enseñar un juguete que era mío. Ven para acá. Este juguete se movía y podía mover tierra. Le decíamos tornapul. Y como ves, está bien conservado. Sí lo he pintado y lo he cuidado. Pero tiene casi 70 años. Y había otros juguetes que se hacían también de madera. Como unos que hacen todo día ahora, que no necesitaban baterías ni nada. Y eran juguetes artesanales. ¿Ves cómo le llaman la atención a tu hermanita? Porque los juguetes siguen siendo muy bonitos. Y a todos los niños les gustan. Miren, así eran las muñecas de antes, los avioncitos, las mesitas. También son interactivos. Miren, estos de madera le picas aquí y se pelean. Miren, este también, qué divertido. Miren, los pollitos comen. Aquí jalo este hilo y la muñequita está moliendo maíz. Miren, este está revolviendo los frijoles. Sí eran muy divertidos los juguetes de antes. Hay muchos juguetes que le siguen usando, como el valero, el tronco. Y muchas otras cosas que nunca pasan de moda. Así es. Así es. Oye, pero también esta cosa no funciona. Es el valero. O sea, el chiste es que caiga sobre el palo. ¿Ves? Se van a hacer el caballito. Nono, ¿qué juguetes hacías? Había muchas cosas que podías hacer. Podías hacer carritos de madera. Podías jugar en el suelo. Y también había otras cosas como una resortera. Para eso necesitabas buscar cómo hacerla. Por ejemplo, este es un mezquite. Es que es un árbol muy bonito. Y tiene horquetas donde se abren las ramas. Entonces, buscas una horqueta que la vas buscando. En que te imaginas cómo sale el tirador. Y la cortas. Entonces, mira. Aquí está una horqueta que cortamos. La que cortamos ahorita del mezquite. Ahorita vamos a hacer con esto. Vamos a hacer una resortera. ¿Ok? Ok. ¿Qué necesitamos para hacer una resortera? Para hacer una resortera. Pues ya cortamos los horquetas del mezquite. ¿Verdad? Y aquí también le decimos tirador. Necesitamos hacerlo con lo que estira. Que lo vamos a sacar de una cámara vieja de bicicleta. Para hacer la onda donde van las piedritas. Lo podemos hacer con un zapato viejo. O con un guante. En este caso vamos a usar un guante que nos sirve. Y lo importante cuando hagamos el tirador. Que lo vamos a usar nomás para tirar al blanco. Nunca para matar pajaritos. Ya que siempre vamos a proteger a toda la fauna. ¿Verdad? Nunca vamos a matar ningún animalito. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y le vamos a tirar unas latas al blanco. ¿Te parece bien? Mira, así nos quedó la resortera. Esta es la horqueta que cortamos. Es el hule de la cámara. Esta es la onda que hicimos de cuero. Y vas a tirar las piedritas. La agarras así. La estiras y sueltas la piedra. ¿Para tirarle esas dos latas? Sí. ¿Viste? Tienes una piedrita aquí y la estiras. ¿Puedes sentar? Claro que sí, es tuya. La pones aquí en el medio. La agarras con la mano derecha. Aquí, agarra así. Bien. Sí. Y la estiras. Muy bien, Sofía. ¡Woohoo! ¡Aquí está! De cómo se divertía mi mamá su tecnología y me dijo que jugaba este juego que se llamaba el avioncito. Tiras una piedra y donde caiga no puedes pisar. Si es el uno y la piedra y el dos es... Uno, tres, cinco, ocho, siete, siete. Así. Ahí está. Seis. Amiguitos, estamos haciendo fuego con una lupa. Está saliendo humo. ¡Qué increíble! Hicimos lo un vecino. ¡Vos foros! ¡Vos foros! Amiguitos, sí podemos divertirnos sin tecnologías. La siguiente actividad que vamos a hacer es... ¡Un barquito de papel! ¡Vamos a probarlo! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Salvamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay tantas cosas que puedes hacer Bailar, ir a la bici, girar Muchas cosas divertidas sin la tecnología Jugar con tu hermanita Me encantó vivir esta experiencia sin tecnología Fue súper divertido Pero para terminar el día no había una película ni la tele Terminé jugando este juego que está súper padre Son cuatro juegos de carta Wars, que es este All Made Fish Y Crazy Age Me encantan mucho jugar estos juegos Y al final voy a leer este libro que estoy picadísima Me encanta porque ahorita voy a ir nadando con tiburones Me encanta mucho este libro, se los recomiendo Y bye Oh por cierto, gracias Nono por haberme ayudado en este día tan genial Y gracias a ustedes amiguitos por haberme acompañado Por favor denle like, suscribanse y presionen la campanita Adiós 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 Adiós